En fin, quiero expresar en un primer momento la gran alegría que experimento al compartir en esta Eucaristía con ustedes, miembros de la familia Vicentina en Colombia. En fin, el carisma ha sido siempre enriquecido por la visión variada de cada una de las ramas de este gran árbol que es el legado de San Vicente a los pobres. Gracias por estar aquí, gracias por el bien que hacen a nuestros maestros y señores. En las lecturas de este día encontramos dos aparentes contradicciones que expresan lo frágil que puede resultar nuestra vida de fe si no la orientamos con los criterios del Evangelio, si solo nos dejamos orientar por las lógicas humanas. En la primera lectura hemos escuchado una invitación del Señor por boca del profeta Amos, busquen el bien y detengan el mal. A lo que se añade una promesa doble, así viviréis y estará el Señor con vosotros. Todos queremos caminar con el Señor, hacer su voluntad, realizar su obra. Sin embargo, la sentencia de Amos nos previene sobre la posibilidad de desviar nuestra mirada de lo que es justo, de lo que es recto a los ojos del Señor. Una actuación contraria a este llamado hará que aquello que en principio es bueno resulte detestable para el Señor. Así lo dice el profeta, usando palabras fuertes, ni las frentas, ni los sacrificios, ni los dones, ni la música resultarán del agrado del Señor si no fluye como el agua, el juicio y la justicia como arroyo perécto. Practicar la justicia significa para nosotros servir en terapia a los pobres, principales efectivas de la inundación del mundo. El Evangelio, por su parte, nos presenta a Jesús en un territorio extraño al mundo unido, un territorio que es transitado por el Maestro y en él que encuentra bastante resistencia. Por un lado, dos endemoniados, por otro, todo un poblado. Ante la presencia de Jesús, los endemoniados le piden ser enviados a la fiar de cerdos que usaban cerdos. Y la población en general le pide a Jesús que abandone su territorio. Sin embargo, es extraño el reconocimiento que hacen los dos endemoniados cuando llaman a Jesús Hijo de Dios. Jesús, no se trata de una confesión de fe, sino del reconocimiento de la presencia de la divinidad que los atormenta, los cuestiona, los intervela porque viven en la humanidad. Queridos hermanos, estas lecturas son una ocasión especial para realizar tres acciones en nuestros grupos de la familia Vincentina, acciones de las que no podremos salir sino fortalecidos e invigorosos, acciones que se hacen necesarias cuando nuestro carisma ha recorrido casi un siglo y medio en estas tierras colombianas. Los invito a realizarlas al interior de los grupos. Ellas son revisar, reanimar y reemprender. Revisar. No hay duda que nuestra labor en favor de los pobres es muy meritoria, que constantemente estamos haciendo presente el carisma de San Vicente, sin embargo se hace realmente una revisión del tipo de trabajo pastoral que hacemos, de la manera como estamos viviendo el carisma personalmente, de las formas de promoción vocacional al interior de la familia Vincentina. No porque lo estemos haciendo malo, sino porque nuestra acción misionera siempre puede ser mejor, porque los tiempos, las personas y las circunstancias van cambiando y lo que hace vivo al carisma es la posibilidad que tiene de decir algo novedoso en todas las épocas, de buscar siempre el bien, de ser instrumento para que fluya la justicia y la misericordia como un puente perejo. Mirar al interior hace bien siempre, mirar la calidad de nuestras relaciones internas nos fortalece, replantear la manera concreta de servir, no significará siempre desechar, sino afinar, replantear, hacerla mejor para nosotros. Mirar al interior, mirar al interior nos sacará de la zona de confort y nos lanzará a estar siempre a la altura de las exigencias de los pobres. Segundo, reanimar. Una vez vueltos sobre nuestro propio ser y que hacen incendinos, conviene dejarnos renovar el fresco bálsamo del Evangelio, volver a incendinar nuestras relaciones de hermanos y nuestras sendas misioneras con el perfume siempre nuevo del caribe. En algunos casos, se descubre que se ha instalado en nuestros grupos o el cansancio, o la pereza, o la mediocridad, o el desanimo, la división. Y esto es un llamado a que Jesús pase por nuestros grupos y deseche entre el todo, arroje al mar, aquello que no pertenece al Espíritu, este servicio al que hemos sido convocados. Amarnos mutuamente es experimentar de forma nueva la presencia de Jesús, del Hijo de Dios, en nosotros, sentir la alegría del encuentro con los hermanos, descubrir en cada pobre el único rostro de Jesucristo que clama en él, cuando damos la vuelta a la medalla y lo vemos allí presente, siempre necesitado de nuestra pobre y limitada ayuda. Animarnos en el camino de servicio solo nos traerá, nos abrirá senderos misioneros nuevos, nos renovará y sacará de pensar solo en nosotros, en la autoconservación, nos hará una familia vicentina en salida misionera. El apostolado vicentino debe estar siempre guiado por el Espíritu que el Señor nos otorgó a través de San Vicente. Cuando hablamos de reemprender, hacemos alusión a la tarea que tenemos personalmente como partícipes del carisma vicentino, tomar las armas de las que nos fiamos y continuar habiendo la vida. No existen caminos metados para el servicio a los pobres. Reemprender implicará deshacerlos de costumbres y prácticas poco efectivas, lanzarnos a la aventura del anuncio del Evangelio a los pobres en sus nuevas situaciones. Ya se ha dicho hasta la saciedad, no podemos esperar resultados distintos haciendo las cosas de la misma manera. Emprender caminos de arrojo misionero sin importar nuestras débiles fuerzas que al fin y al cabo son instrumentos en manos del Señor. Se trata, efectivamente, de construir sobre lo caído, sobre lo cadudo. Recordemos siempre que tenemos unos maestros y señores exigentes a lo que será necesario darles lo mejor de nosotros. Nosotros no estamos como barca a la deriva, nos movemos en los planes providentes de Dios. Ruego mucho a San Vicente, a los santos de Arcos y siervos de Dios de la familia Vicentina, que les conceda servir a los pobres siempre de manera renovada e imperiosa, como quien corre a apagar un incendio. Porque nuevos son los retos inmúltiples, los desafíos que enfrentamos en nuestra laboraciónera. La Madre de la Medalla Milagrosa, que preside este santuario, les conceda acrecentar su querer, fortalecer su espíritu, para renovar el sí que ustedes han dado en el llamado al servicio de los pobres. Que así sea. Gracias.